Esta grabación es Liv Festin en francés No estaba por grabar también español, pero bueno Enjoy this music, yes? Beautiful music Oh, no, 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 no I'm not alone, no, 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 no I'm gonna be here all again It's what's in there Ahora vamos a grabar, ¿sí? No suena algo mal, vamos a buscar otra canción, ¿sí? Gracias.